Estas son las vistas que tengo por la otra ventana de la cocina O sea, es una pasada Esto ya os digo, sobre todo cuando esté nevando Debe ser impresionante Este es el apartamento, es de la otra punta Es de lo que sería la cocina Me encanta, o sea, es amplio Para mí solo 45 metros cuadrados, la verdad que está Que está muy bien Y si me acompañáis por aquí Vamos a llegar a lo que es el dormitorio De acuerdo, lo tengo hecho un desastre Pero es que no me da tiempo ni a deshacer las maletas Este es el dormitorio Con las luces Con sus luces Vale, un par de mesitas Esto de aquí es el armario O sea, es un señor armario Vale, ya os digo El del armario Es enorme Si oís un ruido así como de suplido Es el aire, vale Tenemos calefacción Tanto por estos radiadores Como por arriba Aire acondicionado no hay Se ve que aquí el tema del calor es Cuanto menos extraño Pero vamos, de momento muy bien Y esas son las vistas que tengo Desde la ventana de mi habitación Como curiosidad, ahora no se ve Pero ve mucho sol El sol sale justo por ahí ¿Vale? Por ahí sale el sol Con lo cual por la mañana Conforme sale el sol Los días que haya sol Me está dando la ventana Es genial Os habéis dado cuenta que no hay persianas Solamente cortinas Digamos que el tema Persianas es un poquito complicado Y nada Ahora me voy a un espejo Y nada Lo podéis ver Estoy vivo Sigo aquí Estoy en el apartamento Y la verdad contento Ahora solo falta hacerme con las cosas Terminar de comprar cosas Que me hacen falta Y la verdad contento Ya os iré enseñando más cositas Y viendo más cosas de por aquí Y de vez en cuando os mandaré más vídeos Para que veáis como es un poquito la vida por aquí Y que sigo vivo y bien ¿Vale? Hasta luego